Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Este próximo 4 de febrero miles de salvadoreños participarán en comicios electorales para elegir al presidente de la república y a los diputados de la asamblea legislativa de El Salvador. Es por eso que es momento para conocer a cada uno de los candidatos a la presidencia. Nayib Armando Bukele Ortez nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Su padre fue un líder de la comunidad musulmana en el país. El currículum colgado en la página de la presidencia de la república de El Salvador destaca que Bukele tuvo un paso fugaz por la universidad, donde realizó estudios en ciencias jurídicas. Tras su breve paso por la universidad, la cual no terminó, comenzó a trabajar en empresas familiares en el ramo de la publicidad. En 2011, al cumplir 30 años de edad, Bukele decide entrar a la política con la bandera del partido de izquierda FMLN. El siguiente año, inicia su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, una pequeña ciudad en el centro del país. Tres años más tarde, da el salto a la capital al convertirse en alcalde de San Salvador en 2015. En 2017, decide romper con el FMLN y lanza su propia plataforma proselitista y una candidatura presidencial al venderse como un antisistema. Sin embargo, Bukele se convirtió ese año en el presidente de El Salvador al competir como candidato del partido de extrema derecha, Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana. Ahora busca un nuevo periodo como presidente salvadoreño con su propio partido, Nuevas Ideas. Luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual avaló su participación para buscar la reelección para el cargo.